Ya mis labios se secaron, pues los tuyos les negaron su húmedo, su húmedo sabor a miel. Marchitos como las hojas que navegan por las solas calles, calles del viento feroz. Así es como me has dejado en el desierto olvidado, lleno de sed y calor. Devuélveme la alegría, dime que tu boca es mía y volveré, y volveré a ser feliz. Buenas noches amiguitas y amiguitos, ya estamos dentro de mi sección literaria, que la estamos haciendo con mucho gusto para todos ustedes y agradeciéndoles que se suscriban a mi canal de YouTube para que apoyen a este poeta humilde, a este poeta de Zaguay. Bien, pues este poema lo intitulé Te extraño por la mañana, como cuando no sale el sol, me faltas y me haces daño. Sin ti, un segundo es un año, y ámame, y quiéreme, que acaso no lo merezco, si soy de ti tu refresco que sueles tú disfrutar. Entonces, ¿por qué me privas de tu agua dulce, dulce tomar, exquisito y bello manjar, si no te puedo, si no te puedo olvidar? ¡Potranca, de raza fina, déjame, déjame a pelo montar! Y te juro que si lo haces, mi amor, mi amor te voy a entregar. Bonita, bonita, bonita como la tarde, ya no me hagas esperar. Te quiero, y en mí ya arde esta pasión de volcán. Mira, yo puedo amarte y darte mi corazón, aunque sé que si lo hago, me moriré de emoción. Me moriría satisfecho al tenerte aquí en mi lecho, pues al besar yo tu pecho, me traje, me traje tu corazón. Gracias a Dios, bella flor. Gracias, amiguitas y amiguitos, pues este fue mi poema, me traje y tu corazón. Bien, pues vamos a la sección musical con el profesor Luis Moreno, el ruiseñor, que nos va a cantar esta canción. Ya me dieron mi aventón, vamos a ver de qué trata el profesor. Vamos a ver, YouTube, haznos el favor de que nos cante el profesor Luis Moreno, el ruiseñor. Ay, 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 órale, maniadita. A ver, un acercamiento al profesor Luis Moreno, el ruiseñor. Me agarro la inmigración por la calle 17, me agarro la inmigración por la calle 17, y sin darme tiempo a nada, me aventaron a Tijuana, y sin darme tiempo a nada, me aventaron a Tijuana. Por más que yo les pedía que me dieran una chanza, por más que yo les pedía que me dieran una chanza, me esbozaron de las manos y me dieron mi aventón. Me esbozaron de las manos y me dieron mi aventón. La migra, la migra, la migra, la migra, la inmigración. Ya me agarró la migración, y hasta Tijuana fui a parar por la calle Revolución. Eso es todo, profesor. La migración, la migra, la migra, la migra, la inmigración. Pero ya no me hace nada, señores. La migra, la migra, la migra, la inmigración. 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 Pero ya no me hace nada, porque hasta el ciudadano me convertí En la música que llegó para aquelarse, escuchamos al profesor Luis Moreno, el ruiseñor, que interpretó para todos ustedes, ya me dieron mi aventón. Saludos, buenas noches y hasta la próxima.